Antes de empezar, dale like al video y suscríbete al canal. Y también que en este video dejes tu buen like. Y bueno cracks, la Champions League está de vuelta con este gran partido. Barcelona contra Napoli. Partido que se llevará a cabo en el estadio Camp Nou en punto de las 2pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno cracks, después de haber visto ayer dos partidazos y la eliminación del Real Madrid y de la Juve. El día de hoy regresamos con este gran partido. Después de verse alcanzado y después superado en puntos, el equipo de Barcelona llega a este partido como subcampeón de la liga. Y es que el Barcelona tiene una deuda pendiente con toda su afición. Y es por eso amigos que los blaugranas tienen que ir a este partido a jugar con todo y sacar la victoria. Para así avanzar hasta la siguiente ronda de cuartos de final. Y es que en el juego de ida, los blaugranas se empataron a 1 contra el Napoli. Por otro lado amigos, tenemos al equipo de Napoli, el equipo de Genaro Gattuso. Equipo que llega como el caballo negro de esta competencia. Ya que viene de ganarle a la Juve la Copa Italia y viene de quedar como séptimo lugar de la Serie A. Cracks, el Chucky Lozano posiblemente vea minutos en este encuentro. Ya que Genaro Gattuso se ha ganado a su confianza y el Chucky Lozano ha respondido con goles. Y esperemos verlo aunque sea un medio tiempo. Y también por qué no, que hay historia y que le meta un gol al Barcelona. Y bueno amigos, el partido entre Barcelona y Napoli podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN a partir de las 2pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y bueno, nos vemos para un próximo video.